5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor entero es solo para ti Desarma tus maletas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que no sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor entero es solo para ti 5 minutos y así sabrás, que eres en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas maletas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no le des tu adiós Sonido Con el grupo No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor entero es solo para ti 5 minutos y así sabrás, que eres en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas maletas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no le des tu adiós 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor entero es solo para ti 5 minutos y así sabrás, que eres en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas maletas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no le des tu adiós 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así verás 5 minutos y así verás, que eres en el mundo mi amor, mi paz Te pido de rodillas, no le des tu adiós ¡Gracias!